Pero es que uno de los peores de los miedos, ya hablando psicológicamente, enfocándose más a mi carrera, es el provocar algo a alguna persona. ¿Cómo le hago? Entonces puedo decir que mi mayor miedo es estar en un bosque y tener que sobrevivir yo sola, porque yo sé que me voy a perder, me van a comer, me voy a comer un noso, lo que sea. A todas las que le tapaba la pantalla y decía así, así sí la veo, así sí. Ok. Con el volumen hasta abajo, ponte ahorita, como que no, perro. Ven, ¿por qué no me apuedo? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Caballeros 5 Soles, en esta ocasión con una nueva dinámica random, pero ahora entrando ya en el tema, vamos a hacer una dinámica de terror. Y en esta ocasión me acompaña mi compañera Jen. Jen, ¿cómo estás? Estamos bien en octubre, claro. Es correcto. Estamos en octubre, noviembre, dependiendo de dónde estén sintonizándonos, dependiendo de cuándo se esté subiendo este video. Pero ustedes... Y de cuándo lo vean ustedes. Exacto. Pero andamos bien, andamos bien, todos tranquilos, cansados, pero estamos aquí. Exacto, echándole todos los ánimos muy bien. Y pues bueno, como ya les platicaba, esta ocasión la dinámica es de terror. Y como, bueno, para que tengan un poco más de contexto, en esta ocasión vamos a saber un poco más de mi compañera Jen. Y sin más por el momento, pues bueno, ya saben, vamos a conocer un poco más de los miedos de mi compañera Jen. Jen, cuéntanos, ¿cuáles son tus seis más grandes miedos? Pues mira, la verdad que antes yo sí era bastante miedosa. No sé de qué me asustaba cualquier cosita, pero creo que eso era más nerviosismo que miedo. Pero vamos a irnos desde las cosas físicas, porque creo que es lo que más... Puedo decir que soy enquisquillosa en ese aspecto. No sé, creo que ya lo dije hace mucho tiempo, no me acuerdo realmente, pero yo soy como que un... Me causa algo el hecho de ver abejas. Creo que hace mucho tiempo en un podcast que hicimos nosotros aquí de una compañera que estaba hablando de la miel, Yo mencioné que yo y las abejas no nos llevamos por ciertas razones. Nunca me ha picado ninguna, a declarar que nunca me ha picado ninguna, pero simplemente el escuchar su zumbido no me agrada. Entonces yo soy anti-insectos. A mí nada de cucarachas, a mí nada de arañas, ni siquiera un bichito chiquito porque no me gustan. De planos como de que entro en modo... ¿Han visto un gato orizado? Así. Como de no, 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 no. Sí, 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 no, no, no. Las abejas no. Y para mi mala suerte, siempre, siempre se me acercan las abejas. Esté así en un lugar donde no haya ninguna abeja y donde nunca pase ninguna abeja, ahí sale una. ¿De dónde? No lo sé. ¿Por qué la traigo? No lo sé. Ok, eso puede ser porque eres bastante dulce, Jen, yo creo. Uy, sí, no veo yo. Muy bien, pues vamos a ver el siguiente miedo de mi compañera Jen. ¿Cuál sería tu quinto más grande miedo? Bestia. Ah, sí, ya sé cuál es. Las serpientes. Yo no puedo con las serpientes. De chiquita una vez sí toqué, bueno, aquí en Puebla está el maravilloso Parque Loro. Y este... Usualmente a los niños les dicen, ah, mira, vamos a sacar a la serpiente. Y... Sí, la fui a ver. No me gustó. O sea, está graciosa cuando lo hacen en meme, lo hacen en animación y le ponen la lengüita, ¿no? Pero en vida real sí es como, esa cosa me puede matar si está de maravilloso. No, gracias. Es correcto. Y como yo no, como que extrañamente hago enojar a muchas personas, digo, como que no, mejor no me acerco, mejor guardo su sana distancia. Y pues así estoy bien, viéndola de lejitos en un vídeo a 13 metros, este, de lejos de la vitrina. Gracias, así estoy bien. Ok, perfecto. No, pues sí, sí es bastante razonable tu miedo. Y sí, digo, es una de las más grandes causas de muerte, la mordedura de serpiente en algunos países a nivel mundial. No, yo paso, no, 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 tan, tan bonitas de lejos, ¿no? Pero si me dice un día un amigo, oye, ayúdame a guardar a mi serpiente, yo le digo, adiós, vete, no, gracias, no estoy, me fui del país. Ok, pues bueno, vamos a conocer ahora el cuarto más grande miedo de mi compañera Jen. Un cuarto, estia, ahora sí ya me quedé sin miedos. Ok. No, sí, sí hay un... Hay algo que de plano, no sé si puedo catalogarlo. En mis 25 cosas yo dije que mi más grande fobia era la muerte, y hasta la fecha lo sigo sosteniendo, a pesar de que he tenido la desgracia, no sé si puedo decir desgracia o puedo decir la experiencia, de que muchos de las personas que he conocido han fallecido. Pero no me agrada el hecho, o sea, yo sí puedo decidir en que desconectar a alguien y no. Pero me causa la, como que el pánico el no saber qué pasa más allá de. Esa es como que la inseguridad, que digo, ok, ¿qué pasa? Si pasa algo, estoy un sueño, estoy dormida, son teorías. Luego, para mi desgracia, me pongo a escuchar a ver si hay más teorías sobre la muerte, entonces digo, solita me atormento. Pero no, no, sí, puedo hablarte de la muerte, sí puedo hablarte de la muerte, pero no es un tema que diga que estoy a gusto, o que digas, ah, sí es algo natural. Me causa mucha incomodidad en ese aspecto. Ok, bastante razonable. Ya empezamos con los miedos psicológicos, y vamos a seguir más allá. Entonces, cuéntanos, Jen, un tercer miedo en esa escala que va subiendo más y más, ¿qué sería algo que te daría más miedo en este tercer lugar? Bueno, tengo el peor, ya lo tengo, ya me acuerdo cuál era. Ok. Pero creo que uno de los peores miedos, ya hablando psicológicamente, enfocándose más a mi carrera, es el provocar algo a alguna persona. Muchos saben, pues yo soy dentista, y quieran o no, sí puedo llegar a causar algo, causar la muerte de alguien, por una mala práctica. Y entonces, ese es el miedo que actualmente nosotros, bueno, mi generación tiene todavía ese pánico, y ahorita que estoy entrando a la clínica, todavía puedo decir que sí me causa bastante miedo el hecho de tratar a alguien, porque al final, pues es una persona que siente. Y ahorita, como estoy manejando niños, me causa más pánico, porque me puedo meter en un grave problema si lo llego a lastimar más, si lo llego a causar algo. Le causo problemas a futuro, y le causo problemas en ese preciso momento, y me voy a problemas legales también. Entonces, es como, ya estoy entre sí tratar, no tratar, dar de baja a mi clínica. Como que no, no me siento todavía preparada, pero aquí estamos. La siguiente semana vamos a estar tratando pacientes. Excelente, ok, bueno, si alguien busca una dentista que pronto va a perder el miedo a no maltratarlos, aquí está mi compañera Jen. Ok, bastante razonable, fíjate, el miedo a dañar a alguien, sin querer más que nada, precisamente el poder causar por ahí tal vez alguna hemorragia, o una parálisis facial, por ejemplo, digo, viendo el panorama más o menos en cuanto al tema del dentista, pues sí sería algo razonable. El miedo a causarle daño a alguien y a meterte también en algún problema, obviamente. Sí, es bastante fuerte. Y todavía nos faltan otros dos, y un pánico, un terror que atormenta a mi compañera Jen. ¿Cuál sería este segundo temor en la escala hacia arriba que nos presentas a continuación? ¿Como segundo? Bueno, es que es muy gracioso porque las cosas que menos creo que me van a dar miedo, me dan. Ven que, bueno, la mayoría sabe que yo me dediqué en mi carrera por ver anime el GOR, entonces yo se supone que no me da miedo la sangre ni todo eso, y no, no me da miedo. Pero, por ejemplo, lo que es animales, sí. Pese a que me gustan mucho, sí siento que yo no puedo sobrevivir en una selva o en un bosque. Me gusta mucho estar en las noches en un bosque, ir a acampar, me gusta. Pero si un día me dicen vete a acampar tú sola por gusto, como que yo me la pienso. Bastante. Es bonito, pero una vez, hace muchos años, cuando yo fui a un campamento, me tocó, por decirlo así, ser la líder de mi grupo. Y se supone que a los jefes los mandaban solitos a ir por agua. Yo tengo un mal GPS biológico, entonces me doy unas pérdidas que no tienen ni idea. Si me dicen al norte, me voy para el sur. Si me dicen al este, me voy para el oeste. Si me dicen izquierda, me voy para la derecha. No sé cómo le hago. Entonces puedo decir que mi mayor miedo es estar en un bosque y tener que sobrevivir yo sola, porque yo sé que me voy a perder, me van a comer, me voy a comer un nos o lo que sea, pero no sobrevivo. Mi jefe, ese biológico, es tan malo, pero tan malo, que si confundo bien feo las calles de mi ciudad y se supone que esas calles ya me las sé. Se supone. Se supone. Ok. Traes un GPS a los oro de One Piece. Ok. No, pues sí está bastante bastante razonable también. Fíjate, si es como como algo que tal vez puedan compartir algunos de nuestros suscriptores, no olviden dejar en los comentarios cuáles son sus más grandes miedos, sus seis más grandes miedos o los tres más que tengan y vamos entonces a descubrir en este momento cuál es el miedo que más atormenta a mi compañera Jen. ¿Cuál sería el número uno en este top seis de tus temores más grandes, Jen, el que nos dices de plano no puedo? Yo no puedo con los zombies. No me gusta para nada nada de películas de Resident Evil pese a que sí las he visto. No me gustaron. No me gusta ver nada de ese tipo, nada de que un virus pueda causar ese tipo de cosas. Me causa pavor porque sí se puede dar el hecho de que el humano intente ser un dios sí se puede dar y todo lo que muestran en esas películas pese a que es ficticio no me agrada. De hecho, no sé si se acuerdan que en los primeros videojuegos de Resident Evil de PlayStation 1 y PlayStation 2 cuando tú estás caminando por las calles se escucha el sonido de se supone los ruidos que hacen los zombies en la ciudad. Así es. Yo no puedo con ese sonido. No me gusta, me empiezo a sudar. Es tan incómodo, me causa tanto miedo que me genera ansiedad. Y entonces empiezo como que a decir oigan, quítenlo o sáquenme de aquí, saben que me voy para otro lado. Yo sé que no es real, pero no lo tolero en absoluto. O sea, no, como que sí digo, o sea, es que cámbiale o mueve las cosas, no sé, pero no lo vuelvas a poner. Porque sí, sí me pongo bien densa. Ok, ¿sientes que en algún momento va a brincar un zombie de la pantalla? Pues no tanto así, pero sí es como, no sé, yo soy muy sensible de los oídos, entonces el escucharlo sí me causa como que pánico, como que siento que sí están alrededor de mí y sí me, ahora sí me pongo mal. Entonces digo, ¿sabes qué? No, incluso mi morrito procura no ver nada de zombies porque sí sabe que yo no lo tolero, no lo aguanto. Digo, no, no, paso, 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 sí estoy bien. Ustedes vayan, yo me quedo aquí y veo la oveja, prefiero la oveja que el zombie. Ok, sí, bastante razonable en la escala. Prefieres luchar con una oveja que contra un zombie. Y también puedo catalogar en este top como de los percitos ya así hablando un poco más, pues no, ficticio, pero sí más yéndose a México, las brujas. Todo lo que sea relacionado a brujas no me, no me agrada. No sé por qué, tampoco tengo idea de por qué, pero mi, por ejemplo, hace, creo que en los streams de terror conté una vez que a la hermana de mi morrito se supone que le raptaron las brujas. Se supone, no sabemos si es cierto, no sabemos si no. Pero a la forma en la que me lo cuenta él asume que sí, muchos saben que aquí en Puebla, sobre todo en Puebla, los rumores de las brujas son un poquito más fuertes, ya sea en la zona de los fuertes, también en la zona de Cuatlancingo y en Dacia Cholula y entonces muchos, bueno, la familia de mi morrito ahorita actualmente sigue contando sus historias de que siempre ven las bolas de fuego, de que sí han escuchado cosas raras, de que han visto cosas raras y eso a mí como que me causa pánico. El hecho de saber que tal vez sí haya una posibilidad de que tal vez no que se transformen y que no sé qué, que huelen, pero que sí haya personas que sean capaces de hacer eso o de sí entrar a tus casas también como que dices, no paso, ¿sabes? No, no me hables de brujas porque no me agrada. Igual en las casas de terror cuando ponen brujas como que no, no las tolero. Una vez me caí en un caso de terror. Ok. Pero es esta anécdota para otro día. Esa es historia para otro stream. Exacto, ¿no? Sí, sí es bastante, bueno, ya algo más, más real y precisamente dentro de la cultura mexicana que tenemos de las historias y de que incluso vienen muchas de estas historias de las brujas, los nahuales y todo eso desde la época prehispánica precisamente, que es mucho de los temas que tocamos nosotros aquí en Caballeros Cinco Soles pues sí es bastante bastante razonable ya ese temor un poco más a algo más real, ¿no? Precisamente que no sabemos si es real o no, pero el que tanto nos lo cuenten se vuelve real precisamente. Y lo cuentan bastante seguido. Sí, 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 es correcto. Y pues bueno, para finalizar vamos a entrañar, a desenmarañar ese pequeño cerebro de la ranita afunadora y vamos a saber cuál es ese terror que de plano no soportas eso que tú dices más que las brujas, más que los zombies y más que nada, esto sí de plano me muero, si me pasa, si lo veo, si sucede, ¿qué sería? Hay en mis streams cuando son cosas de terror, yo cuento usualmente que pues hay una película en especial que yo no puedo ver, que son, bueno, a lo mejor muchos dicen, ah, es que esa no es nada, ¿no? Pero también tiene relación a lo que comenté antes de los zombies y lo que es relacionado a las enfermedades, no sé si han visto la película de REC, la de REC, me parece, creo que es la 1, la que están en un, una casa, unos reporteros, no recuerdo cuál es, no me interesa saber cuál es, ni la voy a volver a ver en mi vida porque me tromé de chiquita, pero es de las películas que yo no puedo ver, no sé, tiene, supongo que como es relacionado a los zombies o a la enfermedad que muta y que por una mordida causa todo eso, no la puedo ver, no la puedo tolerar, sí, termino, no chillando, pero sí termino diciendo pásame un pan para el susto y hay que rezar tres Ave María porque de esto no me voy a librar y estoy toda la semana recordando la película, una vez, hace mucho tiempo, hace como un año, no tanto, pero sí la intenté ver, dije, no, pues ya, se supone que ya crecí, ya me, ya la puedo superar, vamos con todo, diez minutos ya estaba de ya, no quiero, por favor, a todo le sé que le tapaba la pantalla y decía así, así sí la veo, así sí, ok, con el volumen hasta abajo, ponte ahorita, como que no, perro, ven por qué no la puedo ver, porque no me gusta en absoluto, o sea, no, no sé qué tiene, no sé si, puedo decir que es una película fuerte, o tal vez demasiado dramática, pero sí, no me hablen de ella, prefiero no saber qué existente, puedo ver otras películas de terror, pero en ese en específico, no, 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 paso, 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 ok, bastante, bastante razonable, fíjate, sí es, así como lo mencionas, y no me falla la memoria, porque de hecho, realizamos varios videos, si los quieren checar, están en el canal de Caballeros Cinco Soles, en referencia a resumiendo la historia precisamente de estas películas y de los videojuegos que después inspiraron también y creo que sí es la uno la que mencionas, precisamente están los periodistas encerrados en un edificio y es donde se desata todo este virus y que va mutando precisamente y se desarrolla toda la historia en base a que ellos están reportando esta situación y están obviamente sobreviviendo a lo mismo no paso con esa película porque les gusta torturarse así pues bueno, si ustedes pensaban que ya conocían todo de Jen en este momento acabamos de descubrir seis de sus más grandes miedos y algo que de plano la terroriza, no puede y lo notamos ahorita simplemente con que su perrito entrara a la habitación brincó del miedo porque estaba pensando en la misma película pues bueno, espero que les haya gustado esta dinámica random que estamos preparando ya para ustedes en el mes de octubre para toda esta temática de terror que tenemos en estos momentos en el canal vamos a tener más entrevistas, vamos a saber más de todo el staff de todos los miedos, los miedos de todo el staff, perdón y pues bueno, sin más por el momento de mi parte creo que sería todo Jen, si quieres agregar algo más pues nada más, no me asusten por favor porque son capaces de asustarme malditos, ya los conozco pero pues nada más, muchísimas gracias por estar sintonizando el canal de Caballeros 5 Soles no olvides seguirnos en todas las redes sociales recuerda que tenemos Facebook un día iba a decir Whatsapp, pero no Whatsapp, ¿no? Instagram, tenemos Twitter que yo no sigo Twitter o sí bueno, yo casi no utilizo Twitter y sigan el canal de Twitch de Caballeros 5 Soles donde seguramente van a estar realizando streams próximamente exactamente y pues bueno parte de un servidor y de mi compañera Jen les agradecemos que hayan sintonizado esta nueva emisión de Caballeros 5 Soles y esperamos que les haya gustado esta dinámica de terror no olviden suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes hasta la próxima bye bye gracias por ver el video si aún no estás inscrito a Caballeros 5 Soles por favor déjanos un follow que así nos ayudas a crecer bastante también aquí te dejo unos videos del canal para que veas más de nuestro contenido nos vemos en el próximo video bye